Mi amor, mi amor, siempre te espero En la misma esquina que te conocí, no vienes Vos vas a pedir, yo sigo Porque sé que a él no lo querés Decime vos o yo le digo ¿De qué querés estar conmigo? Mi amor, siempre te espero En la misma esquina que te conocí, no vienes Vos vas a pedir, yo sigo Porque sé que a él no lo querés Decime vos o yo le digo ¿De qué querés estar conmigo? Mi amor, siempre te espero En la misma esquina que te conocí, no vienes Vos vas a pedir, yo sigo Porque sé que a él no lo querés Mi amor